También un abrazo y un beso muy grande a Carmen Salinas, que hoy también estaría recordando al chatito y a su hijo Pedro, justamente con una misa en el Panteón Español, y desafortunadamente no puede hacerlo por esta pandemia. Ella escribió un mensaje a todos los reporteros y a la gente que le queremos, diciendo que por supuesto los seguía recordando con mucho amor, pero que este año no había invitación porque no puede salir de casa. Así que le mandamos un abrazo, Gabo, porque es un día muy difícil para Carmen Salinas. Es de los días más tristes para Carmen Salinas recordar justamente a dos personas que han marcado su vida, como fue su hijo Pedro, que lo ama, que lo adora y que para ella sigue estando presente. Y el chatito Acejudo, que bueno, fue su mejor amigo, ¿no? Fue la persona que la acompañó en los momentos más complicados y bonitos de su vida. Pero sabes una buena noticia, Flor, es que Carmelita no necesita una iglesia o un lugar para agradecerle a Dios. Su casa de hecho tiene muchos santitos, siempre la ves rezando, tiene vírgenes y es una mujer muy creyente. Siempre vas a ver veladoras en su hogar, justamente dedicada a esas personas. Y seguramente desde casa va a ser su rosario como normalmente acostumbra, todas las noches a las 11 de la noche en su casa. Pues ella siempre nos ve los domingos, estoy segura que nos está viendo. Y decirte, querida Carmen, que estamos en oración contigo, no solo Gabo y yo, sino todo el público de nuestro programa, para honrar al chatito, al que quise muchísimo personalmente. Y por supuesto, a tu hijo Pedro. ¿Te parece, mi Gabo? Me parece perfecto. Te queremos, Carmelita. Usted, échale muchas ganas, madrina hermosa. Vámonos a la pausa, querido Gabo. Bueno, regresamos en un momento con mucho más, por supuesto, aquí en nuestra fórmula dominical. No se vayan. Te voy a presentar estas imágenes de Gloria Trevi con su mamá, Doña Gloria Ruiz. Ellas están pasando la cuarentena en Texas. Pero la imagen es bellísima, Gabo, porque todos sabemos que nuestros adultos mayores, nuestros padres, de alguna manera están más aislados que nosotros, porque ellos de verdad no pueden tener contacto con nadie que pudiera llegar a infectarlos o que entremos o salimos de casa. Y es un poco lo que le pasa a Doña Gloria Ruiz. Y te fijas, la distancia con la que se miran, se saludan y hasta ahí no pueden convivir más. Y yo creo que mucha gente que está viendo la imagen se identifica porque lo estamos sufriendo igual con nuestros papás, Gabo. Por supuesto. Oye, pero de verdad qué bonito que comparta esto, Gloria, porque ella tiene muchos fans que seguramente con esta imagen incita al ejemplo de mantener esta distancia. No hay más si tienes a un adulto mayor en casa a quien tienes la doble responsabilidad de cuidarlo porque sabemos que son los más vulnerables ante el COVID-19. Efectivamente. Yo hablé hace unos días con Gloria Trevi por teléfono en los días de Semana Santa y ella me contaba que estaba, pues, básicamente enfocada en este momento en la salud de su familia, en cuarentena, ayudando a sus músicos, creando y generando cosas para que no se queden sin el sustento de cada día. Porque una cantante como Gloria Trevi, pues, emplea a muchas familias, Gabriel. Entonces, es una responsabilidad grande que se siga subiendo cosas a las redes, que se siga produciendo para que todas esas familias, pues, no se queden sin el sustento. Y Gloria está muy preocupada por ese tema y, pues, por supuesto, por sus hijos y por su mamá, que son su prioridad ahora. Ahora, Gloria Trevi, creo que ahorita en este video, Flor, la vemos muy natural porque luego siento que la dejan como muy trans con tanto maquillaje que le ponen, ¿eh? A mí me gusta más esta Gloria, más relajada, pues. Si luego parece travesti. Te digo, nos pasa a todas las mujeres. De pronto, por querernos ver más bonitas, nos ponen como tres kilos de pintura. A mí también me pasa a todas. Y a veces nos vemos mejor al natural. Es la realidad de las cosas. Y luego ya no sabes si decirle Gloria o Silverio, ¿no? Que de repente puedes decir... ¡Ay, no seas payaso, Gabriel! No, sí pasa. Luego la dejan muy cargada. Yo la veo buenísima porque la aprecio. Es brony, Gloria, es brony. Pero bueno, vámonos a otros temas. Llevamos varios programas hablando de Te doy la vida. Esta novela de Lucero Suárez, que fue la única que quedó inconclusa en Televisa, Gabo. Sí. Porque si bien hay muchos proyectos que se pospusieron, pues, no habían arrancado. Entonces, no hay tanta bronca, ¿no? Porque no habían comenzado. Como el de Giselle González o el de Nicandro Díaz. Pero el de Lucero sí se quedó inconcluso. Esta semana vamos a contarle a la gente que estuvimos conversando con José Ron, quien nos confirmó que efectivamente les faltaron por grabar 15 capítulos. Que son como los capítulos finales, ¿no? Y entonces ellos tienen como fecha probable de regreso el 4 de mayo. Pero yo creo que ahora con la extensión de la jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo, muy probablemente en la Ciudad de México, pues, yo creo que esa fecha también se va a mover, Gabriel. Oye, pero sí me preocupa porque aparte la novela ha gustado mucho, le está yendo muy bien. El público se está justamente enganchando porque es un tema bastante bonito, bastante humano. Y creo que Televisa sí va a sufrir con esto porque es un proyecto que el público está aceptando muy bien. Y que imagínate el 30. Si empiezan a grabar el 30, supongamos, o sea, ¿qué va a pasar con la historia? ¿Harán resúmenes o qué van a hacer? Porque... Acuérdate que nos dijo José Ron que iban muy adelantados, o sea, realmente ya nada más les falta la recta final. Ok. Entonces yo creo que sí tienen el suficiente colchón de lo que ya grabaron para llegar a ese día. Bueno, yo espero, ¿no? Porque sí nos dijo muy claramente que tenían mucho colchón y que por eso se habían dado el permiso de irse de cuarentena. Claro, pero pues ya veremos cómo les va porque sí es preocupante ese tema. Y te repito, la novela ha gustado mucho que evidentemente yo creo que el público si ve estos tipos de resúmenes que podría ser como una estrategia, ¡ah! Cómo les va a incomodar esta situación. Pero al final, ¿la salud es prioridad, Flor? Absolutamente. Y hablando de esto mismo, mañana lunes regresa Magda Rodríguez con toda la producción de hoy. Sí. Avisándole a la gente que, bueno, ellos ya llevaban dos semanas de presentar programas pregrabados y repeticiones que lo hicieron a propósito para tener 15 días de cuarentena todos. El equipo técnico, los maquillistas, los conductores, la producción. Y eso de alguna manera les garantiza que todos regresan sanos, ¿no? Y hay menos posibilidad de contagio, que no es nula tampoco, porque desde el momento en que sales a la calle y te subes al transporte público. Claro. Pues ya estás en cierto riesgo, esa es la realidad. Pero bueno, mañana ya regresa en vivo todo el elenco en tanto eso sea posible. Pero pues ya nos dijo Magda Gabo que lo van decidiendo día a día conforme avanza la pandemia. Claro, y la verdad es que un programa como hoy tiene una producción muy grande también. Entonces, yo supongo que igual se van a ir rolando los conductores, que sería una buena estrategia como en el caso de Venga la Alegría, que lo han hecho. Y que ha salido súper bien gracias a la tecnología. Pero yo lo que estoy preocupado de Magda Rodríguez es qué va a pasar con ella y con esta persona que aparentemente la llamó Naka. Eso sí me cuestiono mucho, porque quisiera saber cómo va a manejar esta situación Magda Rodríguez, que es una mujer que siempre apoya a sus amigos, que siempre da prioridades. Y a Luis Magaña lo defendía y lo quería muchísimo. A mí me consta ver cómo Magda por Luis Magaña alzaba la mano. Debe estar triste y contarle a la gente que nosotros la entrevistamos esta semana, le preguntamos sobre este tema y fue clara. Ahorita no tiene tiempo ni ganas de aclarar la situación. ¿Estás de acuerdo? Pero no va a regresar al programa, ¿verdad? Está más preocupada por la cual parece que por el momento no hasta que hablen. Eso fue lo que nos dijo Magda, que van a tratar de conversar este malentendido, pero que por lo pronto pues sus prioridades no son pensar en Luis Magaña, sino realmente en su equipo, en cómo sacar adelante el programa. Ya sé bien, ¿para qué le das peso a una situación en donde no tienes tiempo de invertir energía? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Yo veo que Luis Magaña está haciendo muchas cosas en redes sociales y evidentemente pues por el momento se ve difícil que regrese porque Magda está muy ocupada, no solo por el regreso de hoy, sino por los proyectos que hemos estado viendo en pantalla, el de Laura Bozzo, el de Guerreros con Tania Rincón, que son proyectos que están inconclusos. Ahora, no es que yo ande de chismoso, Flor, ¿eh? No, 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 para nada. Pero Magda Rodríguez, ¿de qué se preocupa? A ver, qué raro, qué raro, nada en ti. No, pero Magda Rodríguez, ¿de qué se preocupa que Luis Magaña la haya llamado así? Si muchos de los que les dio trabajo siempre se expresaban así. A mí me consta que varias ocasiones cuando trabajaba y cubría la academia, yo me acuerdo que yo súper emocionado te traía las notas de Magda Rodríguez y muchas personas con las que Magda trabaja me decían, ay, tú apuran a qué entrevistas. Y mira, hoy son sus empleados, entonces yo creo que más bien fue como muy orgánico lo que dijo Luis Magaña, que sí fue un error, claro, por supuesto, pero creo que Magda también debería de cuidarse muy bien las espaldas, y lo digo desde una experiencia propia. Te voy a decir, no lo necesita Magda. Yo creo que la gente cae por su propio peso. Sí, claro. Magda es una buena mujer, es una mujer muy inteligente, muy talentosa, una productora muy exitosa, y entonces mira, quien quiera ir con ella en el camino de una forma honesta y de una forma sincera, seguirá con ella en el camino. Y los que no, Gabo, poco a poco se van a ir quedando en el camino. La gente malagradecida, poco a poco se va quedando en el camino. Y Magda va a seguir, porque ella es una mujer muy lista. Mira, ella es una mujer que está siempre al tanto y al día, oye, va a tener tres producciones. Es perrísima, perdón con toda la palabra y al respeto, pero es canija, es hija, es tremenda, o sea, es buena, pues. El programa de Laura Bozzo ya lo iban a empezar a grabar en estos días, pues obviamente está pospuesto, pero es un hecho que la señorita Laura regresa, y el de Guerrero es igual, pues en cuanto la pandemia nos lo permita, Magda va a arrancar el proyecto, porque ya está más que autorizado. Por supuesto. Pues ya veremos cómo les van con estos nuevos proyectos, igual hoy le va muy bien. Magda es muy de cosas, yo siempre la he definido como una productora inteligente, morbosa, que da rating, pero es maquiavélica. Entonces a mí me encantan esas cosas que hace Magda, porque se atreve y da rating, esa es la realidad, y la televisión quiere números. Gabo, la pausa, ya la tenemos encima, regresamos en un instante. Y bueno, te quiero hablar de lo que hasta el momento, Gabo, qué impresión sigue siendo el programa más visto de la televisión mexicana, La Rosa de Guadalupe. ¿Puedes creer que en esta etapa también sigue siendo el programa número uno y estrella, no solo de Televisa, sino de toda la televisión abierta? Oye, ¿pero tú sabías que en La Rosa de Guadalupe sacaron un capítulo idéntico al coronavirus? ¿Lo sabías, jefa? No, no lo sabía. Ahora sí que ni Moni Vidente predijo esto, lo predijo La Rosa de Guadalupe, idéntico. Yo el otro día me quedé en shock, de hecho se ha hecho viral varios clips de estos, porque sacaron un capítulo idéntico a lo que estamos viviendo. O sea, una cosa verdaderamente rara, no sé cómo definirla, pero La Rosa de Guadalupe toca estos temas, justamente como los acosos escolares que se han hecho virales, las denuncias, los abusos, los maltratos, como que siempre sacan este tipo de cosas. Ahora, analizándolo un poco, creo que La Rosa de Guadalupe respeta su esencia, pero ya le bajó un poquito a la violencia, porque antes casi casi te hacían el close-up en el acto de la violación. Eran demasiado morbosos, y creo que le han bajado un poquitito en ese tipo de tomas, por lo menos el director de cámaras, no sé si ya lo cambiaron, pero como que se ha hecho un poquito más censurado en estos temas, que de repente puede ser muy agresivos para un niño que esté en casa viendo a esa hora con mamá o con la abuela La Rosa de Guadalupe. Además, creo que ahora deben estar pasando puras repeticiones, ¿debe ser coincidencia lo del coronavirus, Davo? ¿O alcanzaron a grabarlo cuando la pandemia venía todavía de Europa y de Asia? Ya era viejo, ya habrá tenido creo como unos siete meses, por eso te digo que ahora sí que fue como una predicción, porque ya fue un capítulo que ya tiene mucho que lo pasaron, y casualmente se empapa con el tema del coronavirus, muy igualito, igualito. Oye, te voy a cambiar el tema porque Shanique Aspen, le mandamos un saludo, ya está cumpliendo su séptimo mes de embarazo, pero fíjate que se unió a toda una cadena de famosos que están haciendo cadenas de favores, es decir, las celebridades están retomando casos de sus fans y de su público, gente que necesita ayuda, y entonces ellos se están haciendo cargo de sus respectivos problemas, y la campaña se llama Cadena de Favores, y me parece también que es una iniciativa donde las estrellas desde su trinchera, pues van ayudando poco a poquito, y de poquito en poquito pues se llena el jarrito. Claro, que de repente pasa que este tipo de campañas son como muy criticadas por la gente, porque dicen, ay, lo que da tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, pero yo creo que es todo lo contrario, ver a los artistas que estén sumando a gente que ni conocen, que tienen un chorro de problemas, porque digo, tú Flor puedes estar en tu casa, yo también puedo tener esa oportunidad, pero hay muchas personas que todos los días tienen que salir a trabajar para llevar algo de comer a casa. También vi que justamente Luis Ernesto Franco hizo esta campaña en donde eran las despensas, él nominaba a un grupo de personas, y llevaban despensas, de hecho Magda Rodríguez también participó en estas despensas, Lulú Du Sosh, que es una de las personalidades que trabaja en Televisa, hermana de Consuelo Duval, Relaciones Públicas del Grupo Televisa, creo que es padre, aunque mucha gente dice, ay, pero ¿por qué lo presumes? Perdón, pero si subirlo a mis redes sociales va a motivar a una persona a hacerlo, creo que ya es ganancia, más allá de quejarnos, creo que hay que retuitear, compartir este tipo de casos que suman y que le dan paz a unas y a muchas familias que seguramente la están pasando complicado con esta pandemia de solamente quedarte en casa. Lo dices bien, es para motivar, Gabriel, el levantarlo en las redes sociales es para que otros también levanten la mano y digan, yo también puedo, yo también quiero, yo soy su amiga, yo voy a seguir el ejemplo, de eso se trata, no es tanto de exhibir lo que estás ayudando, sino de contagiar la cadena de favores a otros, para que haya más gente beneficiada, sobre todo porque, pues gracias a Dios ellos pueden quedarse en casa y además ayudar a los que no pueden quedarse en casa. Bueno, jefa, si viste que esta semana también se hicieron virales unas imágenes donde las hijas del Chapo Guzmán estaban entregando en parte de Sinaloa despensas a las familias más necesitadas y creo que ahorita no te pones a ver de dónde vienes, sino más bien a quién ayudas o a quién beneficias y como él y hay muchas personas que están haciendo esto y qué bonito que cada día sean más los humanos que se preocupen por las familias más necesitadas. ¿Y sabes quién nos lleva pero un buen rato de cuarentena? La Choco y Rafa Sarmiento. Dios. Que ellos están en Madrid, lo sabemos, enfrentando una cuarentena ya de muchos, muchos días, pero ella lo que hace es que a través de sus redes sociales todo el tiempo está activa, todo el tiempo está en contacto, ayudando pequeños empresarios, contando un poco a nivel periodístico lo que está pasando en Madrid, pero qué dura la han vivido, leía una entrevista que le dio a Tala Sarmiento, que ella está en Barcelona, a SDP Noticias, y decía que parecía un tiempo de guerra para España, porque allá las medidas de sana distancia son muy, muy estrictas, porque no se ha podido controlar la pandemia como ellos quisieran. Oye, Flor, y hablando de esto de sana distancia, de verdad, qué irresponsabilidad, el tema de este youtuber que hace poco fue por una pizza que tú lo comentabas, es triste ver que hace unos días también se comprobó que su novia también es portadora de coronavirus, y la muy, perdón que lo diga, muy poco inteligente, se va a un súper a hacer un video de qué productos comprar en esta cuarentena. Para matarla, de verdad. ¿Qué tiene en la cabeza? Popo yo creo, porque bueno, de verdad se necesita tener un cerebro demasiado egoísta para ganar 300 visitas, porque aparte apenas se está empezando, su video más visto creo que tiene 20 mil visitas, o sea, en Instagram tiene 4 mil seguidores, o sea, es gente figurosa, de verdad, irresponsable, que no se pone a pensar, que muchas personas pueden infectarse al agarrar un pan, que a lo mejor una bolsa de pan que no compró, al agarrar la bolsa de nopales que tampoco compró, o sea, de verdad, qué tonta. Es que eso es lo que tenemos que valorar, y sobre todo a las personas que nos miran, no se trata de discriminación a la gente que está infectada, yo creo que es todo lo contrario, la gente que desafortunadamente se infecta, debe ser consciente y debe ir al aislamiento, porque si ellos salen a la calle, pueden generar la muerte de muchas otras personas, como estos dos muchachos venezolanos, que se fueron al supermercado a tocar los insumos que la gente compra, y que te garantiza, Gabo, que esos mismos insumos no los toca personas de la tercera edad, o una persona con diabetes, o una persona con obesidad, y que eso le desencadene la muerte al infectarse, entonces estos muchachos no pensaron en las consecuencias, y por eso la alcaldía estaba revisando la posibilidad de que esto fuera penado con cárcel, porque verdaderamente es una gran irresponsabilidad. En Rusia es un delito hacer esto, Flor, o sea, Irina Baeva nos platicaba la última vez que nos las encontramos, nos la encontramos en el aeropuerto, que justamente en Rusia, si tú llegas a contagiar a una persona, es un delito, es cárcel, y creo que también nos falta esa responsabilidad, ser más agudos, ser más fuertes en las autoridades, y de verdad, esto pasa por el querer figurar, por estas personas que son inventadas, punto inventadas, punto inventadas por dos, porque qué necesidad de verdad de hacer un video de tus productos cuando sabes que estás enferma, o que por lo menos estás al lado de una persona que tiene COVID-19, que evidentemente es muy probable que tú también lo tengas, ¿para qué salir? Gabo, tenemos la pausa comercial, y sobre todo porque infectaron deliberadamente, sabían que estaban contagiados, vamos a la pausa, regresamos en un instante, fíjate que me gustó mucho esta imagen que les vamos a presentar de Anel, porque hay muchas personas de la tercera edad, adultos mayores, que miran nuestro programa, y que seguramente están pasando esta cuarentena solitos, o con alguna persona que los asista, o con algún hijo, pero bueno, son horas muy duras, justamente sin la familia, sin la laraca de los nietos, sin la alegría que normalmente tiene la casa de los abuelos, y Anel, que tú sabes que ella tiene una sección en el programa hoy, para alentar a los adultos mayores, ha estado subiendo también como varias ideas, y varios videos, pues dándole consejos a la gente, que como ella está en cuarentena, y que tiene que mantenerse, pues no nada más con la mente sana, Gabo, sino también con el cuerpo sano, por ejemplo, esta imagen, ella está ayudando a la movilización de las articulaciones, con arroz y con semillas, son consejitos fáciles, pero que de pronto en estos tiempos nos vienen muy bien, ¿no crees? Sí, oye, pero a mí me encanta Anel, es un personaje, pero de repente igual se fuma unas cositas bien raras, pero con todo respeto, el otro día ves que ya no quería dar entrevistas a los medios de comunicación, que porque según había firmado contrato de exclusividad con Televisa, y a la propia Magda Rodríguez desmintió que no es contrato de exclusividad, pero es un personaje Anel, o sea, de verdad, a mí me cae muy bien la señora, es muy amable, es muy divertida, pero como que de repente igual se me pierde mucho. No, lo que pasa es que ella estaba trabajando en Hoy, y obviamente es su prioridad, entonces antes de dar otras entrevistas que sí las da, nos las ha dado a nosotros en TV Azteca, y aquí en Fórmula, pues le pide como su consejo a Magda y su autorización, porque ella no quiere perder su trabajo en Hoy, y a mí me parece que está bien, cualquiera lo haría, o sea, si estás trabajando para un programa de Televisa, pues antes de dar una entrevista a otro lado, pues mejor preguntas para que no se te vayan a enojar, ¿tú no lo harías? No, yo no, ¡ayaja! ¡Ah, andale! Oye, pues más te vale que preguntes, mi querido Gabo. pero todavía, no, todavía no, oye Flor, este, pero, pero la verdad es que ya está más relajada la señora, ¿no? y la familia de José Juel, de todos los escándalos, como que la pandemia ha tranquilizado, aunque este hijo aparentemente no es reconocido, del príncipe de la canción, sigue estando en polémica. Exactamente, oye, ya hablamos de Lorena Herrera, hablando de locuras, Lorena Herrera, que también está cocinando mucho en sus redes sociales, pues compartió un consejo, Gabo, como para eliminar las malas energías, y las malas vibras de tu casa, ahora que estamos mucho tiempo, y entonces creo que es como que vinagre con sal, y colocarlo en los lugares estratégicos de la casa, el video es muy largo, si quieren véanlo en sus redes sociales, pero dice que ella pone un platito de vinagre con sal, justo abajo de la cama donde ella duerme, para que se le vayan todas las malas energías que hay en la cabeza, ¿cómo ves? Oye, pues fíjate que me contó un médico, ahora sí que, ahorita que hablaste de Lorena Herrera, dije ese el momento exacto, me contó un médico que le ayuda a hacer sus tratamientos estéticos, que Lorena se inyecta oxígeno en la sangre para que no envejezca, mira, este chisme ella no me lo ha contado, así que se lo voy a reclamar, porque siempre que le preguntamos tu secreto de belleza, ¿cuál es? Ay no, pues como hago ejercicio, no hago el amor, porque acuérdate si hago el amor, el orgasmo me envejece, eso lo ha dicho ella, que los orgasmos la envejece, exacto, que gritar, ah, que la envejece, entonces, a mí me contaron por ahí, es la verdad, ella lo dijo, el doctor me contó que el otro día la tía Lore, pues que me la inyectan y le ponen aquí en esta parte de las venitas, el oxígeno, y que se le desmaya a Flor, que se le desmaya, porque dice, sí, es que dice el doctor, no voy a decir el nombre del doctor, te lo cuento luego, pero es un doctor que, no pues sí, que conozco, y que me ha ayudado en muchas cosas, pero me contó, que de repente cuando te ponen el oxígeno en la sangre, este, obviamente, te ayuda a limpiar tu, tu, tu sangre, pero también es muy, muy fuerte para, tu presión, y eso le ha pasado a la tía Lorena, porque como ella es una señora, porque es una señora grande, este, pues, no, no, no ha tenido como tan, tan buena aceptación su cuerpo con eso, sin embargo, es muy efectivo ese tratamiento, y ella dice, ay, aunque me desmaye, tú pónmelo, y se desmaya y resucita, y se desmaya y resucita, pero mírala, está hecha un cromo de mujer. No, bueno, por favor, lo que pasa es que eso es como inyectar células madre, ¿no? a partir de la sangre, ¿o no es eso, Gabo? No, me dijo el doctor que te inyectan oxígeno literalmente en la sangre, como para limpiar tu sangre, y lo que hace eso justamente es purificar tu sangre, y te ayuda a verte mucho más radial, más descansada, tu cuerpo fluye mucho más rápido, me explico, entonces, es lo que la tía Lorena se ha sometido, pero, pues, ha desmayado, se ha desmayado con esos tratamientos. Ahora, te voy a decir que le funciona maravilloso, porque yo la veo muy guapa, Lorena Herrera no es precisamente una jovencita de 30, ¿no? Ya está en el cuarto piso, si no es que en el quinto, y la verdad es que se ve espectacular, pero además, lo refleja de adentro para afuera, también es una mujer muy sana espiritualmente. Yo la quiero mucho a la tía Lorena Herrera, aunque luego se enoja conmigo, porque dice que cada vez que me hago una entrevista, la meto en problemas, pero yo, pues, yo nomás le pregunto. Pero se ve muy guapa. ya nos vamos, Gabo, despídete, se nos acabó el tiempo. Ya nos vamos, no, pues, muchísimas gracias. Oigan, visiten mi canal de YouTube, acabo de subir mi segundo capítulo, ya está buenérrimo. Claro que sí, gracias Gabo, mañana regresamos a la radio 1470 de AM en punto de las 12. Muy buenas tardes, gracias a todo el equipo de Telefórmula. Bye, bye.